Y después tenemos una noticia rápida con Gmail y con Google, dos noticias en realidad, la primera es que ya se actualizó Chrome o se está actualizando Chrome para tener el soporte nativo con el nuevo procesador de Apple, el M1 y ya actualizaron el logotipo, hacer el logotipo más cuadradito como todas las aplicaciones en el nuevo macOS Big Sur, entonces bien por Google, tan solo unos días después de que salió macOS Big Sur y ya está actualizando Chrome, no solamente con el nuevo logotipo, pero con el soporte para los procesadores de Apple y a la par vimos esta actualización también de Google que ahora ya la aplicación de Gmail en iOS 14 ya tiene un widget, entonces si eres usuario de Gmail, yo lo soy, emocionó bastante esta noticia, yo uso mucho Gmail y lo uso mucho en el teléfono y en el iPad, entonces tener ya un widget diseñado por Google que funciona, lo agregas aquí a tu pantalla de inicio, en el iPad o en tu iPhone y tienes dos botones grandotes, hay varias opciones ahí, pero puedes empezar a escribir un mail luego, luego, puedes ver cuántos mails tienes que no están leídos, puedes buscar dentro de tu mail, todo sin tener que entrar a la aplicación y hacerlo a través del widget. Se me hace excelente este tipo de actualizaciones y bien por Google por estar al pie de la letra con los lanzamientos de Apple innovando todavía con sus aplicaciones, porque yo a pesar de estar dentro del ecosistema de Apple dependo de mucho del software de Google, yo no puedo vivir sin mi Google Calendar, yo no puedo vivir sin mi Gmail, utilizo mucho Chrome también, entonces me da gusto que tengan esta integración con Apple de actualizar sus aplicaciones rápidas y siguiendo trayendo estas nuevas funcionalidades, mientras Apple va sacando sus nuevas funcionalidades, ahí lo tienen, nuevas aplicaciones de Chrome y de Gmail, búsquenlas, ya deben de ver la actualización. ¡Gracias!